Después de estas canciones seguidas Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende, sigue que rote Bailando así vas hasta que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Abusa siempre que estoy con ella Que problema es culpa de ella